Bueno, el proceso constitucional está en marcha y independiente de la opinión que cada uno haya tenido sobre la forma en que se reguló, tenemos que involucrarnos. Por eso cada viernes en conjunto la Universidad San Sebastián con el libro en este podcast estaremos analizando lo ocurrido en la semana, analizando en profundidad cada votación y cada debate. Hoy nos acompaña, igual que el viernes pasado, Gonzalo Arena, abogado, académico en la Universidad San Sebastián y doctor en Historia. Y tenemos como invitado a Carlos Frantaura, abogado, experto, miembro de la Comisión de Experto. Le damos la bienvenida a ambos y quisiera partir con Carlos. Carlos, tú integras la Comisión de Experto y para muchos lo ocurrido el miércoles fue como revivir discusiones que tuvimos, con muchas mejores formas, por supuesto, pero para quienes estuvimos en la convención fue un poco revivir, porque también se discutimos ahí, ¿no es cierto?, si las fuerzas armadas, capítulo aparte o no. Para poner en contexto, el miércoles en la primera votación del Pleno en la Comisión de Experto se aprobó la estructura que tendrá la propuesta constitucional, los capítulos que tendrá. Y desde Chile Vamos y el Partido Republicano se presentó una indicación para que las fuerzas armadas fueran tratadas en un capítulo aparte. Igual como existe en la constitución que nos rige, igual entiendo que tenía también la propuesta de la presidenta, de la expresidenta Bachelet. Carlos, ¿por qué se rechazó esa indicación para tratar a las fuerzas armadas en un capítulo aparte y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que es difícil saber por qué se rechazó. Por supuesto, hubo argumentos que se esgrimieron en la sala, pero esos argumentos más bien aludían a que nunca antes de la constitución vigente habían tenido un capítulo aparte, en fin, que en ese sentido nuestra tradición constitucional no las había contemplado de una manera sistemática u orgánicamente de esa manera, previo a la constitución vigente, y poco más. La verdad es que no hubo mucho más sustancia de cuál sería la razón para rechazarla. Entonces, ahora el resto ya son supuestos, de por qué se rechazó. Y, por supuesto, me parece a mí que eso tiene que ver con la historia reciente de nuestro país, con la historia de la última media década, diríamos, en Chile. Y no te puedo decir mucho más, porque la verdad es que no hubo más nivel o mayores argumentos que los que te acabo de señalar, los supuestos y los expresos. Oye, Carlos, es que la verdad que para muchos, ¿no es cierto?, para un sector, por lo menos dentro que yo me identifico, uno siente que vamos con la votación del miércoles perdiendo 1-0 y al minuto iniciarse el partido. ¿Cuáles fueron los argumentos con los que tú agrimiste o los que tú defendiste, en el fondo, esta indicación y por qué a ti te parece importante que se establezcan en un capítulo aparte las Fuerzas Armadas? Marcela, mira, nosotros básicamente nos dividimos con Katy Martorell, la fundamentación, digamos, para poder fundamentar. Y nosotros nos concentramos, yo diría que en cuatro elementos fundamentales. El primero de todos, que fue un poco el que desarrolló Katy, es el que tiene que ver con la presencia actual de las Fuerzas Armadas en un montón de actividades para el país. Las Fuerzas Armadas no están solamente para la defensa en una eventual guerra, sino que hoy día lo tenemos en el norte con las migraciones. Bueno, además están contempladas las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y de seguridad, digamos, o sea, carabineros, investigaciones, etcétera. Y las tareas que a su vez estas últimas ejercen en un momento en el que estamos con un problema de seguridad muy grande, con altos niveles de delincuencia, con presencia y temor frente a la presencia creciente del narcotráfico, en fin, la situación de la araucanía, etcétera. Es decir, un poco, Katy Martorell, lo que hizo fue expresar todas las situaciones que las Fuerzas Armadas hoy día tienen y por eso la importancia de que tuvieran una regulación orgánicamente contemplada. Yo básicamente me concentré en tres cosas o en tres argumentos. El primero de ellos es decir que hoy día las Fuerzas Armadas tienen un capítulo. Entonces la pregunta es, cuando uno quiere sacar un capítulo, uno puede haber discutido si era bueno tenerlas, no tenerlas, que se van a ir antes, pero cuando tú quieres sacar algo tienes que dar argumentos densos para eso. Tienes que justificar muy bien por qué quieres sacar una cosa de esa naturaleza. En segundo lugar, porque las Fuerzas Armadas en Chile no solamente cumplen labores de seguridad y, digamos, de defensa, sino que su trato está a lo largo de todo el texto constitucional. Hay materias que tienen que ver, por ejemplo, con el territorio antártico chileno o con las zonas insulares. Hay situaciones que tienen que ver con Contraloría, las misiones de paz, y por lo tanto con el servicio exterior. En fin, y por último, o no sé, por último, pero otro que es evidente, ¿no? Carabineros y especialmente carabineros de investigaciones tienen una relación directa con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Entonces, cuando tú tienes un sinnúmero de funciones de esta naturaleza a lo largo del texto constitucional y no solo vinculado al Poder Ejecutivo, digámoslo así, a la Administración Central, entonces lo razonable es tratarla de una manera orgánica, ¿no? Y por último, porque, y este era un cuento, porque en definitiva, el trato de las Fuerzas Armadas en un capítulo orgánico permite también garantizar su carácter técnico y su desvinculación de la cuestión política. Y nada de esto afecta a la no deliberación, ¿no es cierto? Y el carácter disciplinario de las Fuerzas Armadas. Norma, que por lo demás existe, está garantizada la base del 154, pero existe desde 1833 en nuestra Constitución. Carlos, o sea, Gonzalo, ¿qué importancia tiene o cómo ha sido la historia de Chile? Porque uno ve la Constitución actual y, ¿no es cierto? Conoce también el texto que dejó presentado la expresidenta Bachelet. ¿Es un problema solamente geográfico de dónde se pone? O sea, cuando no ha estado un capítulo aparte, ¿cuáles han sido las consecuencias o cómo lo ves tú este análisis, Gonzalo? Bueno, yo veo dos problemas. Primero, saludar a Carlos. Un gusto poder conversar con él. Y dos temas. Efectivamente, si uno ve la tradición constitucional chilena, el capítulo aparte no está en la Constitución del 25, no está en la Constitución del 1833, si es la tradición más o menos larga, no aparece. Pero el problema está en que si uno quiere seguir más o menos esa misma lógica, ambas constituciones, la del 25 y la del 33, establecían, por ejemplo, que los altos mandos de las Fuerzas Armadas tenían que ser nombrados con acuerdo del Senado. Entonces, eso implicaba una injerencia al poder político en los altos mandos, que siempre se cuestionó por parte de las Fuerzas Armadas, que si bien pudo no ser tan grave en algunos momentos, deja la puerta abierta para una menor independencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema preocupante en el sentido si se quiere volver a la misma situación que había antes, a la del 25, bueno, ya hay a la del 33, cómo vamos a asegurar esa independencia y sobre todo la participación y el rol del Senado en el nombramiento, en los acuerdos para nombrar a los altos mandos. Y ahí vemos lo que es un Senado fragmentado para tratar de nombrar a un fiscal nacional, por ejemplo, en donde hicimos un papelón institucional y negociaciones van y vienen. Yo creo que hacer eso con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de orden creo que puede ser muy malo. Y segundo, que también algo que decía Carlos, que ese argumento de que no ha estado en las constituciones anteriores nuestras, ahí yo veo un segundo temor más de fondo y que es que esta convención, y no sé si esa es la sensación que tiene Carlos, tiene como un trauma también con la Constitución del 80, mismo trauma que tuvo la convención anterior, en el fondo decir ojalá nos elegimos lo más posible la convención del 80 y volvamos a esta supuesta traición que es la del 25. Entonces, ahí yo no sé si Carlos ve una mala predisposición porque que esté en la Constitución del 80 no implica que esté invalidado ni mucho menos. La Constitución del 80 es una muy buena constitución, recoge mucho nuestra tradición constitucional y las innovaciones que impone son innovaciones que se han mostrado en el tiempo buenas. Por ejemplo, el Banco Central Autónomo. Y en el caso de las Fuerzas Armadas también se ha mostrado conveniente y sobre todo para garantizar la independencia y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Oye, Carlos, a raíz de lo que dice Gonzalo, efectivamente nosotros en la convención veíamos cómo se sacaban instituciones que siempre han sido parte, ¿no es cierto?, de cualquier democracia occidental, pero se sacaban por el solo hecho de estar en la Constitución del 80. ¿Ves tú un ambiente en algunas cosas similares? Porque a quienes seguimos el debate del miércoles sí nos produjo un poco de ruido lo que pasó. Oye, Marcela, mira, solo para complementar lo que dijo Gonzalo previamente, a propósito del nombramiento, fíjate que la Constitución del 33 cuando fracasa en el año 24, cuando se produce, hay tres problemas institucionales en ese minuto. Uno es la cuestión social que no han sido resueltos. El segundo tiene que ver con las relaciones o las llamadas crellas teológicas o el tema de separación de iglesia y Estado. Y el tercero es el militar, muy poco conocido y olvidado, ¿no? Los otros dos son resueltos por la Constitución del 25. El militar, no. De hecho, va a ser regulado por ciertas reglas y siempre va a ser durante, como lo dijo bien Gonzalo, durante toda la vigilancia de la Constitución del 25, un incordio, un problema, digamos, ¿no? El no haber resuelto institucionalmente ese inconveniente. Bueno, lástima no haber tenido esta conversación antes, Gonzalo, porque quizás en mi segundo hubiera agregado esa reflexión que me hiciste hacer. Vuelvo a lo que decía la Marcela. No sé si lo hubiera convencido, probablemente no. Pero, en fin, vuelvo a lo que dice Marcela. A ver, yo creo que, evidentemente, como tú partiste diciendo, Marcela, aquí hay muchas mejores formas, ¿no? Hay un respeto mutuo entre las personas que estamos integrados a esta comisión y un intento por hacer las cosas mejor, ¿no? Para hacerlo lo más sobriamente posible y seriamente posible. Sin perjuicio de lo anterior, y yo tengo una impresión, impresión, a propósito lo que tú dices, que se acerca. Es decir, me parece a mí que efectivamente en algunas líneas argumentales, en el debate del día miércoles se mostró lo que tú dices. Es decir, que simbólicamente, de hecho alguna vez, alguno de los integrantes utilizó esa expresión, simbólicamente, era necesario hacer este cambio o algún otro cambio, no solamente respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, una de las indicaciones que presentamos, que me tocó defenderla a mí porque a mí me parecía muy relevante, era llamar fundamentos del orden institucional y no fundamentos del orden constitucional. Porque si estamos hablando que se trata de principios en los cuales existe un consenso, que son pocos, así lo dicen todos los constitucionalistas y qué sé yo, que tienen que, como quien dice, orientar todo nuestro sistema, no es sólo para orientar nuestro sistema constitucional, sino que de manera mucho más amplia las instituciones, que es algo, un concepto mucho más amplio. Pues bien, básicamente la argumentación para rechazarlo es la que tú acabas de decir, es que en la constitución del ochenta parece institucionalidad, ¿no? Y así, ¿no? Yo creo que uno puede ir recogiendo el cambio de presidente por gobierno, también simbólicamente se menciona eso, la idea de corte constitucional en vez de tribunal constitucional, también de alguna manera debe ser lo mismo. Entonces, con mejores formas, con mejores, me parece a mí, en muchos casos, con muy buenos argumentos, también con buenos argumentos, porque estas cosas siempre son discutibles, son prudenciales, no son dogmáticas, digámoslo así, ¿no? Pero más allá de eso, hay un cierto trasfondo simbólico como el que ustedes señalan. Oye, y también para preguntarle a Gonzalo, porque uno, esto también, aparte de constitucional, tiene que ver con la realidad que estamos viendo políticamente, ¿no es cierto? O sea, hoy día uno ve que el tema de la seguridad, de enfrentar la violencia, del narcotráfico, la seguridad de la frontera, el gobierno requiere a las fuerzas armadas. De hecho, estamos en un estado, bueno, Gonzalo fue diputado por la zona de la Araucanía, entonces uno dice, estamos en permanente estado de excepción en la macro zona sur, y tenemos al gobierno con un enredo gigantesco de ver cómo disponer de las fuerzas armadas en el norte. Entonces, uno ve por una parte, un gobierno que se da cuenta que necesita las fuerzas armadas en un montón de funciones, no tiene el complejo para usarla, o sea, se le ha ido quitando un poquito, porque ha visto la necesidad, pero al momento de poner por escrito, la misión de las fuerzas armadas siempre minimizan su rol. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Sí, bueno, la izquierda históricamente, o sea, no históricamente, pero por ejemplo, Salvador Allende fue el gran utilizador de las fuerzas armadas, recordemos que hizo dos gabinetes militares cuando tenía crisis política, pero en el fondo se da esa dicotomía que tú dices, que en el fondo una utilización intensa de la fuerza armada, mucho más intensa que en el gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera, pero un respeto a su función mucho menor. De hecho, yo creo que el incórdio que tuvo la ministra al interior con Carabineros muestra un poco eso, en el sentido de que muchas veces la fuerza armada y Carabineros se sienten utilizados por el poder político, sienten que ellos dan la cara cuando hay responsables, son ellos los que caen, son ellos los que terminan presos, y el poder político simplemente considera que, bueno, es parte de su labor asumir esas responsabilidades, sin asumir el rol, la responsabilidad política de haberlas utilizado. Entonces, yo creo que esto es un síntoma, como dice Carlos, tampoco un tema dogmático, ¿no es cierto?, y que esté escrito en piedra, que tenga que estar en un capítulo especial, pero sí son gestos que demuestran una función utilitaria hacia la fuerza armada y que hay Carabineros que no hacen que esas instituciones después cumplan su función en plenitud, y por eso alegamos a veces que los Carabineros no llegaron a tiempo, no utilizaron sus armas, no estuvieron con la intensidad que deberían, bueno, porque tampoco se sienten respaldados, y cuando llegue el momento de cortar cabezas van a cortar las de ellos nomás, y no la de los políticos que ordenaron y establecieron el objetivo hacia el cual tenían que actuar. Entonces, eso es un tema también preocupante y que le resta confianza, y lo conocemos un poco el gobierno, le resta confianza a esa relación fuerzas armadas Carabineros con, por ejemplo, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, que siempre la relación tensa, distante y de desconfianza. Perfecto. Oye, bueno, yo junto con agradecerle a Carlos que nos haya acompañado hoy día, la verdad que, claro, Carlos es muy elegante, ¿no es cierto?, dice son decisiones y discusiones prudenciales, al final de decidir, bueno, también son decisiones políticas, yo creo que lo que ocurrió el miércoles también es un aterrizaje y un balde de realidad, a muchos que pensaban que esta comisión de expertos, por así decirlo, eran personas que no tienen posiciones o simpatía o afinidad política, y lo cierto es que si lo tienen, tienen conocimientos además, entonces el debate al final, el minuto de aprobar determinadas normas, va a ser también muy político, y eso yo creo que es un hecho, así es que, bueno, muchas gracias Carlos por acompañarnos, y a ti Gonzalo de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias Marcela por la invitación, muchas gracias Gonzalo. Estén bien. Gracias, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Líbero.